Nos encontramos en el sur de Cali, donde en horas de la mañana se presentó un siniestro vial. Estamos en la autopista con 53. Esto es una ruta de un bus escolar, el cual se volcó. Llevaba a varios alumnos de un colegio. Íbamos a hablar con el supervisor de agentes de tránsito, que nos cuente qué fue lo que sucedió. Bueno, buenos días. ¿Cómo es tu nombre? Miguel Cárdenas, agente de tránsito con funciones de supervisión. Miguel, ¿qué fue lo que sucedió acá en este sitio? Bueno, estaba a la altura de la calle 10, carrera 53, siendo aproximadamente las 6 de la mañana, un vehículo de servicio especial, prestando servicio escolar en el momento, en ruta, con aproximadamente 12 niños, 12 menores de edad, el tripulante y el conductor. Al parecer, por realizar una maniobra para hacer el cambio de carril de la autopista suroriental, calzada principal a la calzada auxiliar para coger la carrera 53, es colisionado en la parte posterior por un vehículo de servicio intermunicipal, colectivo, el cual ocasiona el volcamiento lateral del vehículo. Los lesionados están siendo atendidos en la clínica Santa Clara y la clínica Valle Salud Sur. Las pruebas de embriaguez de los conductores fueron negativas en ese momento. ¿Qué colegio era de donde se transportaban los alumnos? El colegio Andes del Norte. ¿Y aquí hay qué tipo de sanciones hay para el otro conductor? ¿O eso está en investigación? ¿Cómo es ahí? En el momento está en investigación la posible hipótesis puede ser la realización de la maniobra de adelantamiento o cambiar de carril intempestivamente, lo cual ocasionó ese accidente. Pero de todas maneras, el grupo de criminalística se encuentra en la investigación pertinente sobre el caso. ¿Sabe si las heridas son graves de pronto la del conductor o la de los estudiantes? Afortunadamente, hasta el momento, el reporte son laceraciones y contusiones en todos los lesionados. Vale, muchas gracias. Bueno, este es el reporte del supervisor de tránsito. A esta hora, una grúa se dispone a levantar el vehículo para dar paso a la vía. Ya como pudieron escuchar los 15 heridos, en la mayoría estudiantes, también el conductor y los acompañantes tienen lesiones leves. Al parecer, la buceta venía sobre el puente y al tratar de realizar este giro a la derecha, es impactado por otra buceta, haciendo que colisione y se volque sobre la vía. ¡Suscríbete al canal!